La estación de autobuses en el contacto de San Bernardino, donde por segundo día consecutivo recibe a grupos migrantes, quienes recién fueron procesados por ICE. Algunos llegan con temor en sus rostros porque ni saben dónde están, otros agradecen no haber sido deportados. La mayoría de gente las estaban deportando.